¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas. Bienvenidos a Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo. ¡Iniciamos transmisión! Bienvenidos a Fórmula Espectacular y bienvenidos también a este fin de semana patrio que ya comenzó. Huele a fiesta mexicana y nosotros en la radio estamos muy a tono. Yo soy Flor Rubio y en una mañana muy nula en la Ciudad de México cuando comienza a sentirse el otoño le damos la bienvenida que desde la casa curruquese, tápese calientito, tómese su cafecito, su té y nosotros lo acompañamos para hacerle pasar una tarde muy, muy agradable. Voy a saludar a mis compañeros. Bienvenido, Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Yo muy contento. Oigan, yo vengo en amor a primera vista, miren, como en el look de Belinda florescente. Oigan, yo les voy a platicar. Pero tapado, de arriba, de abajo ando en shorts. Oigan, pues yo les voy a platicar que, pues platiqué con el productor Miguel Ángel Fox y él aquí me cuenta si, si o no van estas quinceañeras que parecen treintañeras en lugar de quinceañeras. ¡Ay, qué lioso! Entonces hablé con él sin filtros, me contó todos los detalles y también le voy a dar una cátedra de humildad a Marimar Vega. Soberbia, payasa y ridícula. En un momento todos los detalles. Si hubieran ustedes visto la cara de Gabriel, la gozó. La que es payasa, cae gorda, jefa. Y a mí ya me cayó regorda esa mujer. Gozó los adjetivos. Joel O'Farrili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz y contento de estar con todos ustedes. Pues dicen que hace mucho frío. Yo la verdad es que no he sentido el frío hasta ahora. Pero todo el mundo ha comentado lo mismo. Y entonces, bueno, pues anoche tuvimos oportunidad de compartir la cobertura con Gabo, ¿verdad? Y entonces les platicaremos lo que pasó en casa de Silvia Pinal. Porque anoche nos fuimos a su fiesta. Pero obviamente les contaré lo que nadie les ha contado de la fiesta. Aquí se los vamos a contar porque terminó ya, pues no tan tarde, ¿no? Como eso de la una de la mañana más o menos. Pero sí les voy a contar quién con quién, qué comieron, los detallitos. Muy bien. Aquí los vamos a tener. Qué rico, Joelito. Muchas gracias. Pues está el ingeniero Tobón en los controles de nuestra estación. Y están ustedes que a esta hora de la mañana, pues algunos ya habrán terminado su jornada en la universidad, en la prepa. Otras mamis seguramente ya van rumbo a recoger a sus niños al jardín de niños. Otros ya se van al aeropuerto a disfrutar del puente. Otros ya empezaron el puente desde ayer en la tarde, otros lo empezaron hoy en la mañana. Pero oficialmente es un fin de semana especial, diferente y comienzan todas las celebraciones para mí de fin de año a partir de este fin de semana. Yo ayer ya comí pozole de pollo, que hizo mi hermana Lulú, que estaba de visita en la ciudad. Y le sale rico. Riquísimo. Ya le dije que ella debería participar en Masterchef. Porque, bueno, cualquier cosa que le pidas, le sale una receta buenísima. No, a mí la marucha se me quema, imagínate. Oye, pero te nos vas tú también de fin de semana a tu tierra. Obvio, jefa, a trabajar, a trabajar. Hoy tengo una presentación. Ya ven las historias de Gabo y está ponchis, 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 ponchis. De verdad que hacer fiesta también es trabajo. Ay, no, y es muy estresante. Pero bueno, les platico que me voy a ir a Champotón. Bueno, al rato me voy a Ciudad del Carmen Comanelic de Acapulco Short. Tenemos una presentación en un antro. El sábado tengo un evento en Champotón con Brenda Zambrano, también de Acapulco Short, pero es altruista. Y el domingo nos vamos a Villahermosa. Así que vamos a estar por ahí en un antro también. Para que vayan a Xotimilco, va a estar increíble. Ya hice mi comercial. Muy bien, el lunes no vamos a estar en vivo. Les aviso antes de que me empiecen a escribir, enojados. El lunes vamos a descansar aquí en la radio, justamente porque Mario y Gabriel se van a su tierra. Yo estaré... Crudísima, dice Flor. Yo estaré seguramente en vivo en Venga la Alegría, porque el programa sí va en vivo. Y cualquier cosa estamos en las redes sociales. Pero bueno, por lo pronto vamos a comenzar el programa. Y cuéntenme ayer de Doña Silvia Pinal cómo les fue. Y cuéntame tu tragedia también. No... Primero cuéntenme lo bonito de Silvia Pinal. Perfecto, vas Juelito. Empiezas tú, porque tú llegaste minutos antes que yo. Bueno... Unos cuantos, pero llegaste. Entonces, porque los medios al final fuimos convocados, ¿verdad? A eso de las nueve de la noche, porque a esa hora iba a llegar el mariachi y a esa hora nos habían adelantado. Pues Doña Silvia saldría a darnos algunas palabras, ¿no? Pues como tradicionalmente lo hace. Finalmente, bueno, sí, todo mundo ahí en la casona del Pedregal, a eso de las ocho de la noche, Doña Silvia estaba afuera, porque todo el día estuvo afuera de casa, se la llevaron a comer, luego tuvieron como una otra, una segunda comida en un restaurante de los favoritos de Doña Silvia aquí en Polanco, ¿no? Y, pues ya a eso de cinco para las nueve, diez para las nueve, de pronto un coche blanco, ¿verdad? Llega a casa de Doña Silvia, pero supuestamente venía vacío, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que no. Si venía Doña Silvia ahí, a los dos, tres minutos sale Doña Silvia en compañía de Efi, de Efi Ramos, que es su inseparable asistente, ¿no? Desde hace treinta años. Muy amable. Bueno, pues digamos que la bienvenida que la prensa le da a Doña Silvia es cantarle las mañanitas, gesto que, lo sabemos perfectamente, a Doña Silvia le encanta. Le fascina. Como que sea papacho, le fascina, ¿no? Estaba muy alegre ayer, ¿no, Juelito? Estaba súper contenta. Qué bueno. Estaba feliz, ochenta y ocho años, muchas llamadas recibió, algunos regalos también. Bueno, a mí me dijo que ninguna de sus nietas, y es que les voy a platicar que después de que terminó esta entrevista grupal donde estuvieron mis compañeros, yo les tengo que confesar que mentí, sí, perdónenme, Doña Silvia, mentí, porque ya nos estaban cerrando la puerta y yo, Doña Silvia, me acaban de chocar, ayúdeme, por favor, no llegué al Chacalé. Y me dice, ok, vente para acá. Y me dio una entrevista mágica, mágica porque, ¿qué creen? Mi camarógrafo no grabó el audio. Entonces, Gabo, a las dos de la madrugada casi se avienta del quinto piso de televisión azteca, que no existe el quinto, por lo mismo, ¿sabes? Porque era una nota que, pues, Doña Silvia... Sí, tenías una exclusiva. Exacto. Y me habló un poquito más que mis compañeros en el tema de Frida Sofía y de Michelle. Entonces, esos temas, ella en la entrevista grupal no quiso como tocarlos y es válido porque al final es su cumpleaños, pero sí como que casi, casi, pues, me sentí Emily Rose o estaba hacia atrás del coraje. Pero digo, son detalles que pasan. Dios te castigó por mentirosillo. Nota que no es para uno, no es para uno, de veras. Y ¿sabes qué me frustró más? Que no grabé el celular. O sea, no grabé. Normalmente grabé el celular. Siempre grabé con el celular. Y se escuchaba la entrevista, pero el ambiente, y como era un mariachi, se escuchaba más el mariachi que Doña Silvia. Bueno, pero tuvimos la nota, tuvimos la nota y allí salimos adelante. Y lo importante era mostrar la alegría de Doña Silvia, ¿no? Así es. Finalmente da mucho gusto ver a una personalidad como ella, con una vida tan plena, tan contenta. Y aquí les vamos a poner esta entrevista grupal que dio, donde a todas luces se le nota tan contenta. También nos habló un poquito de su nieto, de Apolo Alejandro. Y pues también se le preguntó, por supuesto, del tema de Frida. Ella no quiso tocarlo. A ver, ingeniero, ¿estamos listos, ingeniero Tomón? Gracias a todos y sigue platicando. Vamos a escuchar esta entrevista. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, doña Silvia! ¡Qué hermosa! ¡Qué bendición tener la vida! Muchas gracias, muchas gracias. Estoy emocionada. No me esperaba yo este recibimiento. Bendito sea Dios, la salud no me falla. Soy india, pero fuerte. Y estoy contenta. Me ha ido muy bien todo el día. Y pues mañana voy a ver qué hago, porque hoy estoy ocupadísima. Muy bien, muy tranquila, con muchos amigos, con mi familia. He comido en lugares que me gustan. He llegado pues ahorita para... No esperaba yo esto, la verdad. Esa cosita divina, porque es precioso el condenado. No, 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 no. Esos videos me lo mandó como premio. Es un encanto el niño. Bueno, son situaciones distintas, porque además es hombre. Claro. Y eso... Entonces todas han sido viejas y viejas y viejas. Pero las viejas somos divinas, en lo que sea de cada quien. Pero este niño es encantador, es suave, no llora, se ríe mucho. O sea, es un regalo del cielo. Yo estoy fascinada y le doy gracias a mi hijo, a la esposa de mi hijo y a todos que me mandaron ese regalote. No, 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 la han visto ni saben, porque no están aquí. Unos andan en no sé dónde y otros no sé dónde. Y Alejandra ya se fue, está trabajando. Fíjate que no, me he vuelto un poco hereje. Porque yo tendría que haber dicho, Diosito, ayúdame, yo quiero... No, no, no. Bueno, este es un súper éxito de Don Vicente Fernández. Estamos en nuestro Viernes Patrio, así que durante todo el programa vamos a estar escuchando música mexicana para estar a tono con el pozole, con las tostadas, con el pambazo, con el verde, el blanco y el rojo. Oye, que fue el laxante. Oye, hay que llevarlo, ¿eh? A donde vayamos, porque vamos a estar comiendo sopa. Pero ahora sí que la dieta delate. Hay que comer con moderación, siempre digo yo, disfrutar de las fiestas patrias. Yo en Bárbara de Regil, pero sin exagerar, ¿no? Porque después nos sentimos mal. Pobrecita, cómo le llovió, ¿no? Pero injustamente, me parece, ¿no? Pues yo creo que tiene toda la razón a veces. O sea, si tú a los 40 años sigues bebiendo y tomando alcohol y cerveza y lo que tú quieras. Es lógico que tu cuerpo... Es normal que tu cuerpo hable, en eso tiene toda la razón. Yo no lo discuto, pero muchos se sintieron ofendidos porque muchos aplicamos eso. Pues es que duele que te digan, oye, no te comas la tortilla frita. Pues sí, porque está bien rica. Pero la realidad es que no hay que comer tortilla frita ni hay que estar tomando todos los días. Porque, pues, el cuerpo te lo resiente, ¿no? Sí. Oigan, pues hablando de cosas que engordan, espérame. Ay, yo tomando. De cosas que engordan y también de cosas que se toman, ¿verdad? Les termino de contar. La fiesta de Doña Silvia tuvo como menú tostadas de diferentes guisados. Ya sabes lo clásico que se hace, ¿no? Que sí. Picadillo. Picadillo, papas con chorizo. Frijoles, cochinita. No, frijoles no había. No, tampoco cochinita. ¿Cómo? ¿Tostadas sin frijoles? Te lo juro, no había frijoles. No, no había. ¡Qué pecado! Sí, había tinga de res, tinga de pollo. Y Luis Enrique hizo, fue como el lado vegetariano de todo esto. Y llevó una pasta, pero pues nada más la pura pastita, ¿no? Para quien quisiera estar exento de la carne, pues ahí tenga la opción. ¿Y quién hizo los guisados? Los guisados los hizo Efi. Ajá. Que estuvo toda la mañana guisándolos. Esa señora me cayó súper bien ayer. Y, pues, Luis Enrique llevó esta pasta que les digo. Pero además, esta fue una noche muy especial porque fue la primera vez que el pequeño Apolo Alejandro, que hoy ya está cumpliendo dos semanas, me parece, visitó la casa de Silvia Pinal. ¡Ay, lo sacaron de la casa! ¡Qué infames! Lo sacaron de la casa. ¿Recuerdas que también? No, hay que enseñar al chamaco. Hasta los 40 días. Sí, es que es lo que pasa. Hay que enseñar al chamaco, que es un final y que tiene que ponerse a la altura y al ritmo de la familia. Lo bueno es que era la casa de la abuela, pero a los bebés no hay que sacarlos de la casa los primeros dos meses, yo digo. Increíble. Me valen los 40 días. Ella, peor que Bárbara de Regis. Muy a gusto. El niño estuvo todo el tiempo muy tranquilito. Cuando se puso un poquito inquieto, ya lo llevaron a una sala que tienen del otro lado de la casa, en la parte de atrás, y ahí estuvo durmiendo un poquito el bebé. Estuvieron las hijas mayores de Luis Enrique, ¿no? Estuvieron cantando, de hecho, el mariachi se fue como a eso de las 11 de la noche. El mariachi loco, quiere bailar. Estuvo Fernando Cravioto, que es el nieto de don Humberto Cravioto, ¿no? Y doña Silvia estaba encantada. Le cantaron las de Pedro Infante, Luis Enrique cantó El Rey. ¿Pero eran los puros hijos? O sea, era una reunión chiquita, ¿no? Silvia Pazquel le dio el pastel. Silvia Pazquel me platicó que compraron el pastel. Los lobos no llegaron por ellos. Le dio vino. Le llevó varios detallitos. Y fue como una cooperación entre hijos. Así de, yo le doy esto a mi mamá, tú le das esto a tu mamá. Llegó el señor Herrería, Rafa Herrerías, que es otro de los grandes amigos de doña Silvia. Estaba Maru Mandujano también. La gorda Cantón no fue porque la gorda estuvo comiendo con doña Silvia. ¿Quién es la gorda Cantón? Doña Gloria Cantón. Es su amiga de toda la vida. Su confidente, la que sabe todo de Silvia Pinal. Ahí está, doña Gloria Cantón. Oye, a mí me llamó mucho la atención, jefa, porque de hecho se puso a bailar con su hijo mientras el mariachi estaba tocando ahí. Ajá. Y doña Silvia, ahorita que hablaban de los tequila hours y todo eso, que es Bárbara del Regil, digo, se amerita y se merece eso y más, porque era su celebración, pero de que yo no sé si tú sentiste que estaba muy enfiestada. O sea, yo me sentía en Acapulco Show, ¿eh? No, o sea, estaba, estaba... En Acapulco Show Retro. Estaba, estaba feliz. Entonces, seguramente tomó alguna copita en el restaurante de donde venía, porque estuvo ahí como seis, siete horas en esa comida, ¿no? Y pues venía todavía con mucha pila. Venía muy sensible porque de hecho cuando el mariachi llega ahí a la casa, todavía con la prensa de testigo, le ganó la lagrimita, lloró y también ya en la fiesta lloró un par de veces, ¿no? Ay, qué padre. Pero estuvo disfrutando mucho a su nieto, o sea, está encantada, feliz con su nieto. Oye, ¿y Alejandra Guzmán? ¿Por qué no llegó? Alejandra Guzmán no llegó porque ya se fue a la presentación que tiene en Las Vegas, sí, ya ella está en Las Vegas, pero la celebró, me parece que hace dos o tres días, ¿no? Y tengo entendido que también le habló por teléfono, por supuesto. ¿Y tienes la entrevista de los hijos, Joelito, o esa no la vamos a presentar hoy? Y nada más me gustaría ponerles la reacción de Silvia Pinal cuando se le cuestiona de Verónica Castro, ¿no? Me parece que esto es una maestría. Del retiro de doña Verónica Castro. Ajá, una maestría de cómo se debe responder o de cómo salir de esas preguntas incómodas. A ver. Verónica se va a... pero Verónica tan bonita, no. ¿Quién se casó? Verónica con Yolanda. No, perdónenme, pero yo no sabía nada de eso. Señora, usted que siempre ha sido una dama y ha sabido manejar a los medios con diferentes tipos de situaciones en su vida, ¿algún consejo que le dé a Verónica para que no se retire? No, 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 no. Yo a Verónica la adquiero, la admiro mucho porque en su carrera ha sido una persona fantástica, fabulosa y muy exitosa. Y pues no, que Dios la bendiga y a ver cómo le va, ¿no? Todos en la vida tenemos lo que buscamos. Pues sí, es que ella tiene la experiencia para responder problemas complicados porque la dinastía Pinal, ¡ah, cómo ha sido complicada, ¿no? Entonces uno hace callos. Y dice, ¿quién se casó? No, yo no le creí. No, la verdad no le creí. Mira, dice, ¿cuántos? Ah, perfecto. Ya, gracias. O sea, te dio nota, te dio la respuesta con sonrisa divina, maravillosa. Pero no más, pero no dijo nada. ¿Son amigas? No, no son amigas, no. No necesitan ser amigas para aquellos. O sea, que dijo que ella la quería. Ay, qué perris, doña Silvia. Dijo que la quería. Deben conocerse. Se respetan como dos mujeres inteligentes. Y deben conocerse. ¿Tú crees que en esta vida no han coincidido en proyectos, en trabajos, en foros, en pasillos? Claro que deben conocerse. Oigan, pues justamente yo también a ratito les voy a presentar unas declaraciones. ¿Por qué alguien del más allá que ve el más acá? O sea, Moni, evidente, asegura que Verónica sí sale del clóset, ¿eh? Ay, claro que no vas a presentar esas declaraciones. Les vamos a ver a los hijos de... ¿Cómo no? ¿Por qué me censuras, jefa? Porque, o sea, un tema tan delicado no se lo vas a poner en boca a Moni Vidente. Que finalmente ella es entretenimiento en televisión y es vidente. Pero tanto así como poner un tema tan delicado en boca y en voz de Moni Vidente, no. Vamos a escuchar a los hijos. ¿Cómo no? Tenemos por ahí a Luis Enrique, que fue el que llegó, el que salió a recibir a su mamá, ¿no? Y bailó un poquito con ella. Pues le llevó al pequeño. Así que Luis Enrique, en este encuentro con su mamá, en una de las noches yo creo que más especiales que han tenido en los últimos tiempos. Para todos es así como una bendición increíble que viene a unir la familia y a llenarnos el corazón de amor, la verdad. Pues que se la pase como le gusta, riéndose con su familia y pasándola bien, comiendo rico, que para eso le tenemos ya preparado un super banquete. Lo que quiera, mi jefa, hoy es su día, se merece lo que quiera. Mi hijo precioso, claro que sí. Sí, mamacita, claro que sí. Ahorita ya estamos listos hoy para la vida. Muchas gracias por estar aquí en este momento tan especial. Muchas gracias, la verdad, ¿eh? Yo quería ir a esa fiesta, doña Silvia, ¿por qué no me invitó? Se ve que estuvo cool con el mariachi, la cosa sabrosa. Bien sabroso y pues al final también Silvita Pasquel estuvo por ahí, ella estuvo todo el día fuera de la calle, llevó el pastel, llevó unos vinos muy sabrositos, muy ricos y también... Ah, se le olvidaron los globos, ¿verdad? Nos comentó que se le olvidaron los globos, ya no le dio tiempo. Por el tráfico. Y el tema tanto con Luis Enrique como con Silvia Pasquel, pues era Frida Sofía, sobre todo por la nueva reacción que tuvo ayer Frida. No nuevamente sale a esta ofensiva. Muy feo, habló de su mamá, muy feo. Yo la verdad ya me da un poquito de flojera ese tema. Y ahora Silvita Pasquel lo tomó con mucha más calma, con mucha más cautela. Buelito, ¿por qué le dice Silvita a sus 70 años? Por cariño, nada más por cariño. Ay, no manches, entonces dime Gabitititito, porque estoy bien chiquititito al lado de ella. A ti te decimos Gabo, y también a algunos les podrá parecer ridículo. No, pero Gabo suena como neutral. O sea, Silvititita a los 80 años. No, Silvia, te adoro, Silvia, me caes increíble, pero ¿qué le das chayo a Juelito o qué? Ay, Gabriel. Silvitititita. No, espérame, espérame, Joel. No, 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 aquí hay que poner en su lugar a Gabriel. Cada quien le dice a las personas cómo le nace. Hay gente que le gustan los diminutivos, hay gente que le parecen ridículos, pero la forma en la que tú te quieres referir a una persona es eso, muy personal, no hay por qué objetarla. Gabo, o sea, ¿de dónde sacamos Gabo? ¿Quién sabe? Pero le decimos Gabo porque le tenemos cariño. Y de hecho a mí no me gustaba que me dijeran Gabo. Pues ya te decimos Gabo y ahora te aguantas, ahora te friegas. Vamos a escuchar a Silvita Pazquel. Muchos regalos, no, nada más le traje a la fiesta. ¿Un pastel? A uno nos tocó el pastel, a mí me tocó el vino, el pastel, traje unas flores. Ya no me dio tiempo a ir por los globos porque me había roto el tráfico y la lluvia, pero pues todos pusimos algo para que esta fiesta sea. Y 89 es un año bueno, ¿no? Me imagino para ustedes como hijos sentirse orgullosos y bendecidos. Ver a mi mamá también, tan plena y pues con tantas cosas a su alrededor bonitas como su nieto y cosas bonitas que le pasan eso para nosotros. ¿Cómo de repente? Están varias de sus amigas, están varios de sus amigos, estamos... ¿Sus nietos? Mi hermano, sus familias, mis sobrinas, mi sobrino. ¿Y mariachi? El mariachi también que viene este chavo, Cravioto, que siempre nos hace el favor. ¿Y su pastelito, verdad? Yo le traje pastel. ¿Y de qué era el pastelito? Creo que era chocolate y es que hubo dos... A mí me contaron que era un pastelito muy de la Casa de las Flores. Ay, no, te he contado mal. No sé quién es tu fuente, pero... Harto, güey, harto, güey, que todo el mundo... ¡Ey, aleluya, Cristo vive a las tres de la mañana! No, 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 nada de Cristo vive. Eso me contó una... Así como tú tienes tus fuentes muy adentro del interior de la familia Pinal, yo también las tengo. Sí, pero... No, no. Oye, pero qué gestazo, doña Silvia, a abrirte la puerta cuando ya había dado una entrevista. Digo, no pudimos ponerla al aire por una situación técnica, pero eso te habla de quién es ella. Eso es una gran cantidad que me deprima, ¿verdad? No, al contrario. Fíjate que hay que tomar de lo malo lo bueno. O sea, la entrevista la tenías, fue un problema técnico, no la pusimos al aire, pero qué gran persona, ¿no? O sea, te quedas con ese buen sabor de boca que ella, por ayudarte, volvió a abrir la puerta y te volvió a dar una entrevista. ¡Qué buena onda! Vamos a la pausa y los leemos. ¡Ay, tienen comentarios muy ácidos esta tarde, eh! Ahorita regresamos. Pues mientras usted pica la cebolla, el rabanito, la lechuga, yo le leo las llamadas y digo, perdón, los mensajes de nuestro público, las llamadas. Fue muy retro, fue muy retro el comentario. Dice Fernando, ¡ay, pobre doña Silvia Pinal, puras preguntas estúpidas le hacen los reporteros! ¡Qué grosero, Fernando, eh! Ay, sí, a veces comparto un poquito el sentimiento de Fernando, a veces. Estúpida tu cabeza, idiota, le voy a decir. Adonis García dice, Flor, ya vas a empezar a cubrir a Verónica Castro, caes mal. Ay, Flor, yo digo que sí me dejes pasar mi entrevista de mi bono y vidente. Fernando dice, bravo, Florecita, te felicito que censures las notas estúpidas que no vienen al caso, solo la gente tonta cree en vidente. A ver, ser homosexual no es tonto. Y si la Verón es... No, 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 no se refiere a eso. No tiene nada que ver, aquí nunca dijo homosexual, nada más dijo gente tonta. Porque es tonta porque estamos hablando de Verónica Castro. Ah, no, pero no se refiere a eso. Una diva no es de hinchaje. Luego, Hazael Anaya, no censures a Gabo, queremos saber qué dice la letrada de Moni Vidente. Ay, no, por Dios. Ah, la letrada, dice Dani. ¿Por qué Gabo insiste en su hostilidad con la gente que no ha revelado su orientación sexual? Es igual de agresivo y transgresor como cuando un hombre dice, yo tuve relaciones sexuales con ella. ¿Por qué tienes que decirlo? ¿Quiénes somos para revelar la intimidad de otra persona? A ver, a ver, yo creo que se le zafa un chip. Tu sexualidad no es pública como en el caso de Verónica Castro. Todos los medios de comunicación hablan de una supuesta boda no heterosexual, una supuesta boda de una historia de amor entre dos mujeres. Pero mira, en eso no nos vamos a poner de acuerdo tú y yo. Aunque no seamos personas públicas, mira, piensa, por ejemplo, en unos adolescentes que están en una secundaria. O sea, si un niño tuvo relaciones sexuales con una niña, ¿tú considerarías correcto que lo contara al resto del salón? Pero Yolanda no dijo cómo le hizo el amor a Verónica. Espérame, espérame, no me dejas avanzar. ¿Tú considerarías correcto que les dije, oigan, yo hice el amor con Juanita? No, para nada. No es correcto. Para nada. Si nos vamos a una historia de la vida real, tampoco es correcto que Yolanda Andrade levante la mano y diga, yo me casé con Verónica Castro. Porque la historia de Verónica Castro no le corresponde a Yolanda. A Yolanda le corresponde su propia historia. Solamente, yo me casé. Ya dijiste algo, su propia historia, en su propia historia hay sentimientos. No, te la pongo así. En su propia historia hay ilusiones. Pero no le corresponde revelar el nombre de la otra persona. Yo me pongo a hablar de una relación que tuve, ¿no? Que tú sabes muchos detalles. Juan Gabriel. Pero nunca he mencionado siquiera el nombre de la persona o algún detalle más allá, ¿no? Que trasgreda nuestra intimidad, la que tuvimos en su tiempo. Y además, aquí hay una cosa bien importante. El otro día los venía oyendo el martes cuando yo iba a Doctor Simi y ustedes estaban acá. Verónica nunca ha abierto esa puerta. Y Verónica es una persona pública. Y las personas públicas, incluso de forma legal, tienen derecho a un buen hombre. Tienen derecho a su vida privada. Tienen derecho a que su vida privada no sea invadida. Y por más que queramos a Yolanda Andrade, lo que hizo Yolanda está mal. Primero empezó con una sugerencia de... Es decir, me casé con una mujer muy famosa. Y fue avanzando, ¿no? Con dos hijos. Que me desmiente a Verónica. Hasta ahí llegó, ¿no? Y hasta que llegó la entrevista de Primer Impacto y dijo, sí, me casé con Verónica. Tengo fotos, tengo videos. Que no siga porque la que va a quedar mal es ella. La tengo en mi corazón. La quise. O sea, fue muy clara, ¿no? No le corresponde, Gabo. Perdón. Por donde quieras verle, ni a Yolanda, ni a nadie, le corresponde... Meterse en la intimidad. Meterse en la intimidad de cualquier persona, pero menos de una persona pública. ¿Es secreto? Es pregunta. ¿Es secreto? Sí, fue secreto porque en su momento no lo hicieron público, ni ella, ni Yolanda. Fue un acuerdo de una pareja. Es que yo siento... Espérame. Y además otra cosa. Tenemos que justificar a Vero por todo. ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? Sí, adelante, Jefa. Era una situación desconocida para nosotros. No era una situación pública. Y nadie está defendiendo a Verónica. Verónica haga lo que quiera. Estamos hablando de la defensa a la privacidad de cualquier persona. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé. No, no estás de acuerdo. No, pero espera. Un matrimonio, perdón, aquí en Roma y en China es público. ¿No? Si yo voy a Ámsterdam, puedo conseguir el acta justamente de los matrimonios. Porque de hecho, déjenme decirles que ya hay unos medios que están haciendo eso. Y se puede hacer. Porque un matrimonio es público. Es público. Es un derecho que todas las personas tienen aquí en Roma. O sea, lo que siento que a la Vero, si es que fue un hecho, le da vergüenza que porque se casó con una mujer. Te apuesto que si se hubiera casado con un hombre, no estuviéramos en este shock. De ahí se casó la Vero, se casó la Vero. ¿Por qué? Porque es lo comúnmente correcto. Pero lo que es raro, lo que no es visto por la sociedad. Entonces, eso sí lo tengo que ocultar. Eso sí lo tengo que guardar. Ella no quiere decirlo. Punto. Yo no estoy diciendo si doña Verónica es lesbiana o lo que tú quieras. Estamos partiendo del hecho de que sea verdad. Pero es una figura pública, Julito, para empezar. Y tú crees que las figuras... A ver, Gabo, nada más te pido un favor. Deja al homosexual que hay en ti a un lado. Sí, claro. Y quiero que hable el periodista. Y lo estudiaste en la universidad. Sí. ¿Tienen o no las personas públicas derecho a su privacidad? Sí, la tienen. Y se afectó la privacidad de Verónica Castro. Solamente contéstame, sí o no. Sí, claro. Hay una afectación pública de su imagen, sí o no. Sí. Entonces, de eso estamos hablando. Si es, si no es, si se casaron, si fue en broma, si existe el documento en Ámsterdam. Eso es otra cosa. Estamos hablando del derecho de una persona pública a conservar su privacidad. Aquí yo no estoy calificando si es bueno, si es malo, si lo hizo, si no lo hizo. Es el derecho de cualquier persona. Y ha sido transgredido. Discúlpame. Sí, yo te puedo. Que hable el periodista. Que no hable el gay que hay en ti. Que hable el periodista. Bueno, el periodista piensa que los artistas comparten cosas buenas y cosas malas de sus vidas a través de sus publicaciones. En el caso de Verónica, yo creo que ningún medio ha dicho, o Yolanda han dicho, ah, yo le hacía el Kamasutra, yo le tocaba aquí. No. Eso sí se invadiría tu privacidad. También lo otro, Gabriel. Entiende una cosa. Mira, vivimos un proceso de años, y te lo puede decir una persona como yo, que lleva 25 años en esto, donde el descubrir la sexualidad de una persona no es un lugar común. Y no lo ha sido. Hace 25 años que yo empecé, no se hablaba de la sexualidad de las personas. Es un proceso que se ha ido dando de forma paulatino y generacional. Verónica Castro es una mujer que va a cumplir 70 años. Es mayor que tu madre. Probablemente mayor que la madre de Joel. De la misma generación que mi mamá. Es una generación que ve las cosas de distinta manera, y nadie las puede culpar. Porque es la forma en la que crecieron. Y eso hay que respetarlo, ¿no? No es una cuestión de aceptar o no aceptar. Es una cuestión que ha ido evolucionando. Entonces, el hablar de una boda en una persona pública que jamás te ha compartido de su sexualidad, sí es transgredir su vida privada. Perdóname. O sea, que transgredir es mentir. O sea, Yolanda tiene que mentir, decir que no se casó con ella para no transgredir. ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer Yolanda? Omitir. Omitir. No hablar de una situación que no le pertenece. Que hable de ella, pero que no hable de una persona pública y de su vida cuando no le pertenece. No le pertenece, Gabriel. Yo no dije mentir. En todo caso, porque yo no sé si sea verdad o no. Les soy sincera, yo no sé si sea verdad o no. Pero hay muchas cosas de personas públicas que yo sé, que también sé que si las digo, afectaría su buen hombre. Claro. Y entonces no me corresponde como periodista decirlo. ¿Tú lo has hecho, Gabriel? Te pregunto. ¿Hay cosas que no dices? Sí. ¿Y por eso mientes? No, pero... Simplemente no las dices. Pero no las digo por respeto. Ah, pues entonces lo mismo sucede con Yolanda. Pero es que si te ponen... Fue su pareja. ¿Y eso qué? También. Eso no le da derecho. O sea, tienes que... Como la canción de yo a Sebastián, tenemos que decir secretos. Secreto de amor. Todo secreto de amor. ¿Qué dice el público? Alfonso Amaya dice... ¿Y por qué Moni Vidente no tiene derecho a opinar? ¿Quién eres tú para calificar? ¿Quién merece hablar de un tema? Yo soy la jefa de información de este programa. ¿Y quién soy yo? Pues yo decido... Que sí, que no. Que sí y que no por el público que me escucha. Querido Alfonso, nada más. Javier dice... Pobre de tu colaborador. Tiene problemas con la edad y es reflejo de su miedo a la vejez. Terminará más operado que muchos años. Pues ya empecé. Ya me puse botox. Miren, cero arruga en la frente. Dice la oreja. Le vamos a empezar a decir gabote por viejote y correteado. Luis Cobarrubias. Dice... Hoy sí Flor está dejando notas sin importancia como la boda de Verónica con Yolanda fuera de su programa. Muy bien por ella. Ojalá sí lo hubiera hecho en venga la alegría. Pues aquí estamos hablando de eso. Hablen de las declaraciones de Maki contra la producción de Exatlón. Dice Reportrejo. No dejes hablar a Gabriel, dice Ángel. Deja que Joel esté en todos los días. Y bueno, ahí está. Hay muchísimos. Jairo Larumbe. Cuéntanos del ingreso de Chantal Landere a TV Azteca. Fabricio Daniel. No estoy de acuerdo con Vero. Por favor, está mostrando una debilidad que no mostró en aquellos tiempos en donde salió a relucir que se embarazó de un señor casado. En Argentina también está todo el escándalo de la Vero. La oreja. Se casaron en un juego de kermés. Era una broma. ¿Saben qué? Yo les voy a poner, y lo voy a encontrar en este mismo instante, lo voy a buscar, ese bite, porque lo puso el programa Suelta a la Sopa. Se los voy a poner al regreso de la pausa, porque tengo un minuto. Hay una declaración de Verónica hace cuatro o cinco años, donde claramente habla de la boda. Y lo habla en un micrófono. ¿Ya la viste? No. Se las voy a poner al regreso. Verónica habla de que una muy buena amiga, porque se lo preguntan en un chacaleo, una muy buena amiga llegó un día vestida de hombre y le dijo, vamos a casarnos. Y que fue un juego. Lo dice Verónica hace cinco años, fue un juego, ella llegó vestida de hombre, se portó súper galante, estábamos jugando entre amigas, pero fue una boda en broma. Que no corresponde perfecto a sus declaraciones de ahora. Coincide. Así lo dijo en Venga a la Alegría. Una cosa es una boda en broma y otra cosa muy diferente es que yo sea lesbiana. Claro. Ahorita que regrese les pongo la declaración, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y ya encontré esa declaración de la cual les estaba contando, que la reprodujo el programa Suelta a la Sopa, la semana pasada o a principios de esta semana, en donde Verónica Castro hace algunos años, habla de esta boda en broma. Ok. Ya lo dijo a los micrófonos, lo dijo cuando habló con Venga a la Alegría, lo dijo cuando habló con Maxine, porque fue las dos entrevistas que dio en México. Sí, sí. Y dijo claramente de una boda en broma. Ahora, escuchen esta misma declaración, pónganle mucha atención, que fue hace como cuatro o cinco años. No, no, no. No, no, de algunas mujeres fue una, la que dije en la entrevista nada más, pero nada más. ¿Y cómo lo tomó, señora? ¿Cómo fue ese momento cuando una mujer también reconoce la belleza, no? Y ya mira. Ay, mamá, más bien fue como broma eso. Fue realmente una broma, llegó a esta edad de hombre, con traje de hombre, y yo iba demasiado femenina, entonces ya sabes que te pones el aretito, que macha con la blusita y todo eso, entonces pues fue más una broma lo que hizo ella, pero salió muy bien, muy divertido. Pero me encanta porque al final de ese tema decía usted que, pues a esta edad ya no puede decir que le estaba aburrido. No hay beber. Pues no sé, la verdad, yo ya no puedo decir nada porque no sabes lo que pueda pasar en tu vida. Ahora sí que Dios dirá qué pasa contigo a futuro, ¿verdad? Qué bella es Verón. Bueno, ahí está la declaración que coincide con lo que dijo en Venga y lo que dijo con Maxine. Una cosa es una broma y otra muy diferente, una boda en la vida real. Ella sí ha hablado de esta boda. Bueno, yo tengo que confesarte algo, yo me casé con Juelito. En una carmesa. Bueno, Juelito, ahorita me está diciendo que se quiere casar con Ericka. Es que le dije que si no le faltaría. Que es el negocio del año. Nos casamos, Ana. Ay, no, y tener sexo y todo. No, 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 no. Finalmente la boda. Tenemos un plan de negocio. Ah, ok. Ay, sí, Gabo, nos casamos, Ana, y también tener sexo y todo. Boda múltiple. Ay, no, manito. Y bueno, fíjate, Yolanda ya quitó la historia. Ah, ya la borró. Es que Yolanda, hay que contarle al público. La tienes en Latin Show. Yolanda subió a media mañana, hoy, una historia en sus redes sociales. Hace dos minutos, más o menos, a cuarto para las once. Efectivamente, que decía lo siguiente. No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima, tratando de dar lástima y culpando a los demás de sus acciones. Y pone el personaje de Cecilia Suárez de La Casa de las Flores y le hace. Ay, por favor, no seas ridícula. Y ya se arrepintió, porque lo estoy buscando y ya lo quitó. Qué bueno que se arrepintió, porque tampoco. O sea, tampoco se tiene que poner grosera. Manalú ya llegó. No, o sea, es que tampoco. Ok, una cosa es que hayas vivido con ella algo y que la señora, o sea, la sacaste del clóset. Está cañón, porque sí está cañón. Eso no lo podemos dejar a un lado. Ahora, pasó. Bueno, también. Si la señora no quería que algo se supiera, eres Verónica Castro. Si algo quieres que no se sepa que hiciste, no lo haces. Esa es mi postura desde siempre. Pero de ahí a decirle ridícula o que se está haciendo la víctima, no. Es víctima de que la sacaron del clóset sin que ella quisiera. Y eso no tampoco está padre. O sea, también la entiendo y tiene razón. Hay dos posturas, si me fijas ahí. La forma en cómo escribe Yolanda, que va a salir a decir, y ya lo aconozco, yo no dije nada. Yo no puse el nombre de Verónica. Lo dijeron los medios. Ustedes tienen la culpa. No es así, ¿no? Ella es una mujer suficientemente inteligente como para... Bueno, puede ser inteligente, pero que se haga responsable. Es que no se hace porque no pone el nombre. Ella dejó que creciera. O sea, tampoco, no estamos chiquitos como para no darnos cuenta de la jiribilla con la que se manejaron las... Sí, ¿somos o no somos? O sea, y ella no solo es inteligente. Tan inteligente es que sabe manejar la jiribilla. Pero ya lo quitó, ¿eh? Como una maestra. Ya lo quitó, lo cual está muy bien. Sí, sí, se lo aplaudo. Pero bueno, se le olvida que estamos en la era digital, en la era de las redes sociales, en donde escribes algo y de principio hay un pantallazo y se acabó. Dice Liliana Gascon que Verónica habló muy despectiva de Yolanda en Argentina. Sí, sí lo escuché. Es verdad que en la entrevista que le dio a la periodista argentina fue mucho más fuerte porque allá no conocen a Yolanda y entonces se pudo ir como más a la yugular y decir que lo hizo para hacerle publicidad a su programa y porque tenía hambre, ¿no? Algo así dijo a pie, hay que darles de comer o algo así. Sí fue mucho más fuerte que no lo dijo aquí en México. Verónica se cuidó de no decirlo aquí en México. Bueno, también hay que considerar que hace una semana cuando da las entrevistas en México, yo creo que no estaba tan ofendida como está a este día. Yo creo que debió tener otro manejo de control de daños. O sea, no podemos estar hablando de ya me voy, del medio artístico. Regularmente los famosos no son muy buenos para el control de daños. Sí, ella debió de haberse asesorado con alguien que le dijera, a ver, relájate muchísimo. Yo hubiera salido a decir, claro, me casaría 100 veces con ella. O sea, entiendo que ella es diferente a mí, ojo. Pero creo que si lo hubiera manejado con más ligereza, no estaríamos hoy hablando de que se quiere retirar del trabajo, de los medios, que es lo que le ha dado toda la vida. ¿Te parece que no es ligero lo que dijo Verónica Castro? A mí me parece que fue muy ligero. Las entrevistas que dio aquí en México, en ningún momento se fue a la yugular a Yolanda. Creo que el hecho de que era... Fue muy ligero. Te voy a decir en dónde yo creo que perdió la ligereza en... Lesbiana. Exacto. Sí, fue muy despectivo. Y no porque... No fue despectivo. Yo no sé, y como en esta vida yo no fui... ¡Lesbiana! Esa es una interpretación que le da a la comunidad gay. A mí se me hace también... O sea, me voy a poner neutral en ese punto porque sí considero que no lo dijo... ¿Despectivo o no lo dijo? No considero que lo haya... O sea, si yo te digo... Si hizo un señalamiento que puede sonar discriminatorio, Sí. Qué bueno que lo dices. Déjame subrayarte. Puede sonar. Y hay que tener prudencia y tacto. ¿Sabes en dónde suena? Entre la comunidad. Porque si yo les digo ahorita en el micrófono, yo no soy lesbiana, ¿estoy afectando a alguien? No, para nada. Y no soy lesbiana. Pero lo dijiste con un tono muy ameno. También lo dijo Verónica... Pero no te están relacionando con otra mujer. Pero también lo dijo Verónica en un tono muy ameno. Yo no soy lesbiana. En esta vida no me tocó ser lesbiana. Y si me hubiera casado lo hubiera hecho con el par de mis hijos. Bueno, Flor, a ver, tú llevas muchos años en este medio, al igual que Jueli, al igual que, bueno, todos los que estamos aquí. La sexualidad de Verónica Castro siempre ha estado en el mito. Siempre. O sea, no es algo que me extrañe de hoy a la mañana. O sea, el tema de Yolanda Andrade es un tema que desde hace muchos años, desde que yo estaba en la universidad, recuerdo que se especuló, porque yo vi unas fotografías que se publicaron en mi guía y que inclusive ella, te cuento lo que le hizo a la reportera Yolanda Andrade, mandó a buscar a Esmeralda Mendoza, que fue la reportera que hizo eso, porque ella es de Acapulco y trabajaba en la revista Mi Guía. Y la misma Yolanda le dijo, o sea, se enojó con ella y la insultó. Porque evidentemente, pues ella, mi compañera asegura que ella vio, pues, no actitudes tan étoras. Pues yo no he visto una declaración de ella. Y mira que la han buscado. Pero ella es mi amiga, por eso yo te lo digo. Por eso, pero tú no puedes decir, eso está incorrecto. Pero ya no voy a luchar contigo, Gabriel, porque es incorrecto hablar de cosas que la propia fuente no les dice. Bueno, si fuera lesbiana, doña Verónica, ¿cambiaría algo? ¿No? A lo mejor ya no va a ser la imagen de Santa Madre de Dios, porque siempre se la pasa rezando que si el pecado, que si Cristo, que si baja del cielo, siempre. Pero Dios la va a amar con o sin preferencia sexual. Insisto, tú le das una connotación sexual que no tiene. Te lo puse en la mesa. Lo que yo discuto es la transgresión del... Silencio, Gabo, por favor. Es la transgresión de los derechos que como personas públicas tenemos. A mí, de verdad, no me interesa si es lesbiana, si no es lesbiana. Y para mí no es ningún pecado. No, para mí tampoco le restaría su capacidad religiosa. Tampoco le restaría su devoción a la Virgen de Guadalupe. Nada. Aquí el problema es la transgresión y la afectación a su vida privada. Que eso es lo que como periodistas tendríamos que analizar. No tiene derecho Yolanda Andrade, ni tiene derecho Gabriel Cuevas, ni a Analu, ni Joelo Farri, ni Flor Rubio, a hablar de la sexualidad de otra persona. Y tan es así que si nos remontamos a las fotografías que fueron publicadas en mi guía y que editaba Rafael, que es mi esposo, permíteme, no he terminado. Esas fotografías en ningún momento hablan de una relación lésbica. Si tú revisas ese artículo, es un paparazzi entre dos amigas que se están asoleando y que se están poniendo bronceador. Y de eso habla la nota. Y eso que tú dices de que hace muchos años se rumora de la sexualidad de Verónica, ¿se rumora en dónde? Escríbeme y muéstrame los periódicos, las revistas. Hace 10 años no se hablaba de la sexualidad de las personas. Yo como reportero, desde que llevo aquí en este medio, que ya son 10 años, he escuchado el long run de parte de los reporteros. Por eso, una cosa es que escuches en los reporteros, y por eso te digo, ¿dónde están las publicaciones? Hace 10 años no se publicaba eso, Gabo. Hace 10 años salió de Closet Ricky Martin y Cristian Chávez, y fue una locura cuando salieron de Closet. Hace 10 años no se hablaba con la ligereza que hoy hablamos. Es lo que te trato de explicar. Y también guardaban a las figuras. Hace 10 años los medios guardaban a las figuras. O sea, si había una noticia de esa índole. Y más los protagonistas. Ajá, decían, ¿sabes qué? Esto no lo podemos publicar. O sea, también eso existía, ¿no? Ahora ya no. Ahora, la diferencia es que aquí los medios no la sacaron del Closet. Yolanda Andrade, en un programa, con un micrófono, dejó que se entendiera, porque sí no lo mencionó, pero dejó perfectamente que se dijera el nombre de la señora, y no lo negó, y aparte dijo, y que si no, me desmienta. Entonces, ella es responsable, por supuesto, de que se esté hablando hoy de la señora sobre ese tema. 100% responsable. De lo que Verónica Castro es responsable, si es que llegó a pasar, porque ella dice que no llegó a pasar, es de haberse casado con ella si es que se casó. Porque si tú eres figura pública, y no quieres que digan que eres lesbiana, o que te casas con mujeres, o que tienes una relación con otra mujer, no la tienes, no te casas con mujeres, y no eres lesbiana. No necesariamente, no estoy de acuerdo contigo. Si tú eres figura pública y manejas tu vida con la debida privacidad, puedes hacer de tu vida un papalot. Pero eso no fue la debida privacidad. ¿Por qué no? Porque te juntaste con alguien que no tiene las mismas ideas sobre la privacidad que tú. Yo creo que te juntaste con alguien en quien confiaste, y esa persona por alguna razón se enojó contigo y empezó a hablar. Pero lo único que está en tu jurisdicción es lo que tú hagas y dejes de hacer. Yolanda Andrade había sido buena amiga, ¿no? De todas, porque se ha callado mil cosas. Mil cosas. Algo pasó entre ella y Verónica que se le ocurrió ya no callarse. ¿Qué pasó? Ve tú a saber, saldrá a la luz. Pues una revista asegura que porque la cortó y se fue con una chica de Monterrey. Ay, pero por favor, tú y yo hablando de esa revista y dándole crédito, por favor. Vamos a la pausa.